En el mes de la memoria, Ignacio Montoya Carlotto visitó la ciudad de Gualeguaychú. Una experiencia muy intensa, poder compartir con Ignacio Montoya Carlotto, digamos, en este momento y en los hechos de conmemoración de la Semana de la Memoria, nuestra ciudad, que los trabajamos siempre en conjunto, a esta semana con la Asociación de Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú, en esta oportunidad también con la Facultad de Bromatología, con la Universidad Nacional de Entre Ríos, también trabajando en conjunto en esta semana. La UNER estuvo presente en este encuentro, que se enmarca dentro del Programa de Formación de Políticas Públicas del Municipio de Gualeguaychú, organizado con el apoyo de Madres de Plaza de Mayo. Haber podido conocer su identidad verdadera después de estos dos años, yo creo que es una cosa muy importante y muy trascendente. Y seguir, acompañar a la gente que busca su identidad, también creo que la universidad no puede estar ajena a ese tipo de cosas. El Salón de Actos de la Facultad de Bromatología fue sede de la charla que brindó Montoya Carlotto, junto a Matías Ayastuy y a Martín Angerosa, quienes buscan a familiares desaparecidos. La verdad que son emociones muy intensas para vivirlas, digamos, con detenimiento y sacar conclusiones interesantes. Esta es experiencia de vida que, en definitiva, como yo siempre digo, más allá de las diferencias en una década en otra, o del tiempo que ha transcurrido, aquellos jóvenes llevaban los ideales y el compromiso de una sociedad mejor y una sociedad más igualitaria. Bueno, nosotros desde distintos lugares hoy tenemos la responsabilidad de trabajar en ese sentido, así que de alguna manera se deben ser tomados como modelos a seguir. Junto a su septeto, Ignacio Montoya Carlotto cerró esta visita con un recital en el Teatro Gualeguaychú. Daniel Varenbo, en la oportunidad que lo conocí, mencionó esa idea de cambiar el mundo a través del arte, y que decía, bueno, parece algo estúpido, ingenuo, pero en realidad nadie lo ha intentado, en serio. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Si nadie lo ha hecho, pues ya se probó todo lo demás y todo lo demás falló. Se quiso cambiar el mundo a través de las imposiciones políticas, a través de las guerras, a través de la economía, a través de las ideologías diversas, y no se ha podido. Seguimos teniendo graves problemas estructurales en el mundo, gente que se muere de hambre, gente que odia a otra gente sin demasiada razón. Entonces, me parece que el arte es un elemento que amalgama, que une, y que hace que la gente se quiera en muchos casos, o en casi todos los casos. Entonces me parece que es menester intentarlo, y de este rol que tengo, que lo tuve siempre, lo intento, y ahora con más ganas y más fuerzas.